Si entendemos las estructuras perversas y cómo nos enajenamos con disfrutes sadomasoquistas, llegaremos a un nuevo acontecimiento de nuestras evasiones y nuestros autosabotajes. Con su libro, Enrique Eliner, logra colocar al lector frente a esas crudas verdades amargas que nos repugnan y nos hacen realmente libres. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com